Música Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi rinconcito youtubero Vamos a continuar con el mini álbum de la colección de Rústica de Laura Inguth Y vamos a empezar por la portada, ya tengo cortadito el reno que me dijisteis que pusiera en Instagram Y vamos a hacer una portada súper súper sencillita, me apetece hacerla sencilla, no me preguntéis por qué Mirad, he cortado un trocito de esta cintita que tenía, que creo que la voy a poner aquí, aunque no destaca, ya me gusta Es un trocito de nada, y también he troquelado una estrellita en papel de cartulina Y este que es el que venía aquí abajo, lo voy a poner por ahí, no lo sé, todavía no lo tengo muy claro Bueno, darle un fondo, nada, muy muy sencillito Es que no sé, me apetece, ya que este de aquí lo cargué bastante El de invierno Inguth Pues este casi que lo prefiero hacer un poquito más sencillito, ¿vale? Y lo que voy a hacer es un experimento, que si no sale no pasa nada, porque ya tengo otra estrella cortada Tengo dos Y es que la voy a manchar un poquito con la tinta Distress, ¿vale? Para que no se vea así tan blanca Así que le voy a dar así un poquitito Le voy a echar agüita Y que empiece la fiesta Vamos Si no sale, no pasa absolutamente nada Vale Yo creo que me gusta Yo creo que me gusta Le voy a quitar esto un poquitito Sin pasarme, solo le quería dar un toquecillo Que me parece guay Ah, mirad Tengo estos polvitos, los Sparkle de Amelie Y me acabo de acordar y ahora que está así mojadito Creo que le voy a echar un poquitillo Así todo muy improvisado, ¿eh? Voy a coger un poquito con un pincel Espera Lo voy a mojar un pelín más Buah, esto va a ser una fiesta Pero fiesta, ¿eh? Bienvenidos a la fiesta Vamos Guau Venga Son chulísimos estos polvos, ¿eh? Ahora veremos a ver Hola, hola Mira que chulo Queda muy guay, mirad Ya está Lo voy a dejar así Como si fuese un pigmento Pues lo voy a dejar así A ver qué pasa cuando se seque No le voy a meter la pistola de calor Porque lo mismo la lío Y mando los polvos a A saber tú dónde Así que bueno Vamos a dejarlo Bueno, estos son los Sparkle No sé si lo he enseñado bien ¿Lo habéis visto bien? Solo sé Sparkle Lo acaba de sacar ahora este año Y me parecen chulísimos Vale Pues voy a dejar esto por aquí apartadito Y ahora montaremos Ahora montaremos la portada En lo que se seca, ¿vale? A ver, voy a limpiar bien esto Vale, pues Mientras vamos a empezar con los papeles de dentro De momento solo tengo la... Solo tengo una colección, ¿vale? No he imprimido más Pero creo que sí que voy a imprimir más Venga, pues vamos allá Vamos a empezar Por esta parte de aquí ¿Vale? La portada por detrás Y aquí Lo que voy a hacer Es Le voy a poner un color Vamos a ver Mira, voy a empezar por esta ¿Por qué? Pues porque sí Y esta la voy a hacer La voy a hacer La voy a hacer En plan bolsillo Vale, voy a dejar bastante Huequecito que se vea Entonces Vamos a coger esta parte de aquí Que es La más blanquita Y venga Vamos a marcar Por aquí Esto lo vamos a hacer un poco a ojo ¿Vale? Esperad Ahí Mejor Por aquí Y esta la vamos a cortar Pues por aquí ¿Vale? Y voy a hacer un bolsillito Sencillito Y ya está Vale Aquí tenemos la marca ¿Dónde está la marca? Vale Ah, que pensaba la había perdido otra vez Vale Esto por aquí Un poco así A lo loco ¿Eh? Eso por aquí Y ahora Vamos a unir esos dos puntos Más o menos Pues como os digo Un poco así A lo loco Vale Ya veis que Tiene bastante resistencia Vale 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 Vale, me gusta Me gusta como queda Voy a quitarle el lápiz Ahí Y lo vamos a pegar Ya Sin esperar Venga Esta no la voy a coser Así que la pego ya Venga Ahí vas Perfecto Vale Y aquí como loco Tiene tarjetas ¿Dónde estáis? Esta hoja Que la quiero tener Por aquí Vale Aquí Esta Pues como tiene tarjetas Vamos a Cortar alguna Para ya dejarla por aquí Y esta Vamos a hacer Yo que sé Esta que es más clarita No Esta no Porque tiene el fondo De palabras Vamos a coger Esta O la oscurita No La oscura Va Venga La oscura Voy a coger la oscurita Vale Y ahora la vamos a meter aquí Sin más Aquí tenemos Para poder escribir Poner fotos Chimpón Vale Esa la vamos a dejar así Luego Esta Vamos a hacer Un papelito así Clarito O mirad Vamos a ir a por esta Y vamos a hacer El bolsillo Sí Vale Hacemos exactamente lo mismo Y así ya los dejo Ya preparaditos Que os estoy volviendo locos Pero locos Vale Venga Pues lo corto Lo pego exactamente igual Vale Ya está pegado Ya lo veis Y ahora Lo que voy a hacer Es pegar esto Que esta frase La he sacado De las frasecitas Que tiene la La cole Y lo que voy a hacer Es pegarle Un poquito De De cartón Para darle Un pelín de volumen Y esto Lo haré Supongo que En más hojas Vale Lo que quiero hacer Es dejar hojas En blanco Bueno En kraft Para no cargarlo mucho ¿Veis? Quedaría así Ya le pongo aquí Pegamento Y lo pego ahí Ahí está Sin más Ya veis Y ahora Pues yo que sé Si os apetece Ponerle alguna Cosilla Por aquí Por ejemplo Esto Que mirad Se lo voy a meter Por darle ahí Un toquecillo Vamos a ver Que no la lié Si eso Lo ponéis Antes Y así No mancháis Nada Vale Ahí se queda Bueno Por darle un toque Sin más Y ya está Vale Pues venga Vamos a pasar A la siguiente Y aquí Bueno Lo que vamos a hacer Si Vamos a hacer ya La portada Va Y así Ya me lo quito De en medio Que tengo ganas De acabarla Para ver Cómo queda Venga Vamos a probar Mira Se ha secado Wow Espectacular El brillo Que tiene eso Esto Lo vamos a poner Por aquí A ver A ver Cómo queda Si no Pues le meto El blanco Y arreando Y el Merry Christmas Por ahí A ver No me gusta El morrito Que asome Por aquí A ver Pero hay que buscar La posición De la estrella Para que quede Bien Con el Con el Renito Vale Pues le voy a meter Con la silicona A ver Voy a sentar Que estaba de pie Voy a meter un pelín Con la silicona Wow Nada Un poquitito Y lo pongo Por aquí Vale Esto lo voy a dejar así Vale Ahora Voy con la estrella Que la estrella Le voy a poner La silicona Y lo que voy a levantar Va a ser El renito Me voy a quemar Lo estoy viendo Me voy a quemar Y todo por no mover El reno Vale Ahí estás Vale Y ahora Voy a levantar Este titulito Voy a coger Los restos Que tengo por aquí De cartón Esto se lo voy a pegar Ahí Y aquí Vamos a ir levantando El reñito También Vale Pues ya está Lo voy a dejar así ¿Qué os parece? Sencillita Pero resultona ¿No? ¿O qué? No sé Yo lo veo guay Me gusta Venga Pues vale Vamos a seguir Que aquí hay faena Ahora es cuestión De ir poniendo papeles Ya como os vayan gustando Esta de aquí Por ejemplo La voy a poner aquí Para que veáis Mirad Esta la voy a hacer De un tirón Entonces Lo que quiero hacer No de un tirón Porque lo voy a cortar Pero lo que quiero hacer Es centrar La corona Lo máximo posible Para que se pierda Lo mínimo posible Entonces Voy a coger Y voy a centrarla Aquí En una de las hojas A lo largo Vale Luego habrá que cortarla Otra vez Por medio Y lo que quiero hacer Es Por ejemplo Para que me entendáis Cuando hay ilustraciones Así Pues me gusta Que se vean Entonces Aprovecho Aunque tenga que desaprovechar Toda la Toda la página Pero Es que prefiero Que se vea La verdad Venga Ahí Y ahora lo que voy a hacer Es cortar aquí Como al mínimo Y luego ya Empiezo a ir recortando Por donde vaya viendo Ahí por ejemplo Vale Entonces Tenemos esta Para que me entendáis Esto es Lo que yo quiero conseguir Que cuando se abra la página Pues se vea todo Un poco del tirón Vale Entonces Venga Voy a coger La altura Y lo que voy a cortar ¿Veis? Lo que estoy haciendo Es coger esta La página Y esto Que sobra Por arriba Y por abajo Pues que me quede Lo mismo Más o menos Por arriba Y por abajo Para perder Lo mínimo posible Entonces Voy a marcar Por aquí Voy a marcar Por aquí Vale Y voy a cortar ¿Veis? No se pierde Tanto de la corona ¿Veis visto? Y ahora Hay que mirar Todo lo largo Por ejemplo Aquí Pues Me sobra Un pelín Pues voy a cortar A ver Vamos a hacer una cosa Vamos a medir Lo que me harían Las páginas Porque es que Ni siquiera Lo he medido Las páginas De dentro Vale Esta Me hace Pues mira Lo vamos a hacer Cada página A 10 y medio Por 10 y medio Por 14 y medio ¿Vale? Vale Pues ahora teniendo Esa medida Tenemos que llegar Al 10 y medio Y cortar Pero como yo sé Que me sobra Un pelín La voy a cortar De aquí Un pelín de nada Así que voy a empezar Por la parte De aquí Mejor Porque esta es la que está Más justa Y aquí me sobra Más espacio Ya sé que os estoy Haciendo un lío Pero 10 y medio Por 14 y medio A ver Tenemos 15 Así que hay que cortar Un pelín más Voy a cortar de aquí 14 y medio ¿Vale? Y aquí Vamos a hacer El 10 y medio Vale Y ahora de aquí Hacemos otra vez El 10 y medio Y así Lo que sobre Ahí está ¿Veis? No corto tanto De la corona Bueno De este caso No corto nada Y ya tenemos La coronita lista Ya sé que os he hecho El lío Pero bueno Como lo estoy haciendo Un poco así Improvisado Pues Mirad ¿Veis? Y así me queda La corona Pues más o menos Seguida Venga Pues voy a pegarla A esta no le voy a poner Nada de decoración Porque la corona Ya creo que Hace suficiente Que lo voy a pegar Directamente Y bueno Ya todas las otras hojas Pues es cuestión De nada Pues hacer De bolsillos De poner hojas enteras Alguna decoración Si tenéis algún troquel Lo podéis poner Como decoración En los recortables Como podéis imprimir Todos los recortables A veces que queráis Y al tamaño que queráis Pues nada Se puede ir imprimiendo Y tal Y ir decorando ¿Vale? Es que si Voy a explicar Todas las hojas Esta sí Porque me apetecía Explicar Cómo lo hago yo Para aprovechar Esa Porque hay veces Que hay gente Que Sobre todo Las que empiezan Hay gente Que ve La corona Ahí en medio La ilustración De lo que sea Y no sabe Cómo poder aprovecharla Y mirad Esta es una buena forma De poder aprovechar ¿Veis? Cómo queda Queda muy guay ¿No? Y nada Pues esto se puede hacer Con las ilustraciones Todas que sean así Más Que queden en medio Pues venga Voy a ir Página a página Si Si hay Si imprimo Que seguramente Voy a imprimir otra Os aviso ¿Vale? Y bueno Lo dejo a cámara rápida Porque si no Se va a hacer Súper eterno Algunas las coseré ¿Vale? Otras no Y nada Pues ahora Cuando termine Todo esto Nos vemos Otra cosa Mirad Que iba a empezar Por esta Y claro Hemos dicho Que íbamos a hacer 14 y medio Por 10 y medio ¿Vale? Pues Esta página Como es a A 4 Si la ponemos En vertical En vez de ponerla En horizontal A mi Ya sabéis que esto Me gusta mucho En hacerlo en horizontal Pero si la podéis Si la ponéis en vertical Podéis aprovechar Para hacer 4 hojas Del mismo ¿Vale? Os cabe perfectamente Justo cortando a la mitad Y luego estas a la medida ¿Vale? Yo lo voy a hacer Así Pero que sepáis Que se puede hacer En vertical Y aprovecháis mogollón Cosas así Que no tengan Por ejemplo Esta Con esta si que lo haré ¿Vale? Esta si Porque esta da igual Que la ponga así O hasta Da igual Pero esta si que me gusta Más en horizontal Si que la haré así Pero para que lo sepáis Que lo estaba pensando De como hacerlo Y he visto Que se podía hacer así Y nada Ahora si que si Os dejo a cámara rápida Que me voy a poner a ello Que se puede hacer así Que se puede hacer así Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a coger el mismo pegamento que antes, en el otro video, que era el de copiel y tela de Amelie. Que se pega súper bien. No pasa nada. No ha pasado nada aquí. Bueno, si queda mal, luego le metemos ahí un recortable y arreando. No pasa nada. Es que se cierra porque la cartulina es súper gruesa y quiere volver a su estado natural. Y por eso se me va. Ha sido horror mío de no prevenirlo. Pero no pasa nada. Lo dejo ahí. Y ahora pues le pongo la tela. Y ahora, ya tengo otra página más. ¿Veis? Y creo que esta página le queda bien también, con los colores. Pues nada, vamos a seguir otra vez. ¡Gracias! 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 pues ya estamos, ya hemos acabado, lo doy por finalizado, os voy a enseñar un poquito como ha quedado y con esto hago un pareado todo muyado bueno, dejadme os enseño que me han sobrado con una colección me han sobrado cositas vale, mirad que se pueden hacer tarjetitas tags y sobre todo que para mi es lo más importante es la decoración una vez pongan las fotos, pues luego con todo esto ya iré decorando ya veis que me ha sobrado bastante bastante vale, nada que lo sepáis que con una colección vais de sobra vale, y os voy a enseñar un poquito a ver que no se me caiga esto ahora vale, os voy a enseñar un poquito como como ha quedado al principio he ido cosiendo pero conforme ha pasado el rato se me ha olvidado se me ha olvidado no me preguntéis por qué se me ha olvidado es como con los cierres pues esto es lo mismo se me ha olvidado coser y mira que tengo la máquina de coser en mis pies pues nada bueno, en fin que os enseñe un poquito como ha quedado aquí en la parte de arriba pues ya esto lo he hecho con vosotras de ponerle un titulito con una decoración esto igual aquí se me había ido un poco el pegamento y le he puesto esto pues para disimular un pelín la telita esta página que también la he hecho con vosotros aquí le he puesto un troqueladito que los voy a dejar preparados para decorar después porque bueno este quisiera meterle fotos vale aquí ya ves que he hecho lo mismo que en la página de aquí pues seguirlo un pelín esto es una especie como de tirador y tal aquí he hecho un bolsillito vale otro titulito también van todos con relieve aquí una foto puede quedar muy chula es que ahora se ve muy sosito pero luego le metes una foto y queda estupendosamente a ver si tengo una foto por aquí que creo que la tenía preparada vale mira si tenía una preparada espera que le quito el bordecito esta que salgo yo con toda mi cara pero mira mira que bien queda le haces un marquito en blanco por ejemplo yo aquí le haría pues eso un marquito en blanco y la meto aquí y ala esta es de 10x7 si no me equivoco no se queda guay luego esta de aquí esto se puede meter así aquí he hecho un bolsillito pues lo mismo para meter más fotos para escribir algo aquí pues lo mismo para poner fotos a ver una aquí y otra aquí esto igual es que es eso se ven ahora sositos pero luego con la foto pues cambia mucho la cosa esto pues para ponerle algo así de esta manera lo que he hecho es coger un un twine le he pegado aquí los lacitos y luego solamente bueno esto de los recortables solamente lo he pegado por aquí por la parte como del pomponcito y así pues si tengo que meter una foto debajo pues se la meto y ya está vale y queda así decorada muy mona ella vale pues esto igual una sencillita luego yo que sé pones la foto y bueno cojo esto por cogerlo pues le pones algo así o le haces una composición por debajo no sé es cuestión de darle vueltas vale con los recortables con todos los restos que ha quedado pues se puede hacer algo chulo mirad algo así veis que luego poner fotos es complicado pero si te sobra papel es cuestión de hacer composiciones pues otra por aquí aquí le he puesto un lacito así en tool porque tenía el tool ahí digo ostras pero no se lo he puesto le voy a poner un lacito bueno le he puesto un lacito ahí tontorrón luego esta esta página que también me gusta mucho que es muy clarita aquí otro bolsillito aquí le hubiera venido estupendosamente hacerle un cosido pero mira es que se me ha olvidado es que se me ha olvidado aquí bueno para meter fotitos esto de hecho un desplegable aquí también pues se puede recortar una fotito más pequeña o ponerle algún tap para poder escribir vale esto se abre por aquí también esto también es un recortable que lo he hecho para ponerlo así aquí otra fotito aquí yo no le pondría nada absolutamente nada le dejaba así esta otra fotito normal el papelito este que me guste tanto aquí he puesto una hojita a medio pegar ¿veis? poner así una foto esto también me gusta mucho que es clarito ya veis que tiro mucho por los claritos me gustan mucho más los claros que los oscuros esto también liso sin hacer más bolsillos porque luego teníamos este aquí y el desplegable vale que aquí pues a lo mejor para escribirle algo a mano o no ponerle nada que a mí ya me gusta así y nada y aquí el bolsillo que ya habíamos hecho al principio pues nada pues con esto lo doy por finalizado espero que os haya gustado mucho y nada desde aquí si algún día ve el vídeo Laura de verdad eres genial te deseo lo mejor estoy súper contenta de haber podido trabajar con tus colecciones y tus digis aquí están las dos de verdad que espero que llegues súper lejos y a todos vosotros que me estáis viendo que muchísimas gracias por llegar aquí muchísimas gracias por verme y por apoyarme que sois geniales y que se os quiere un taco un beso enorme y hasta el próximo tuto chao